Di María por la banda, quiere encender los motores Ángel, Di María con el balón, lo tiene en línea Agüero, por detrás aparece Messi, Agüero, no lo vea de ver él, otro toque con Di María, Messi, Messi contra dos, Messi, le toca la pelota, Messi por la banda, le hace bien con el enganche, Messi la personal, Messi, contra tres, partiendo el esférico, toque Agüero, Di María, Di María que eleva, Agüero, Agüero con la habitación, Messi tiene el remate, gol, gol, de Argentina.